aquí mi gente con otro vídeo más estoy aquí con una mercedes-ben ml creo que ml 320 del 99 aquí me la trajeron para que le cambiara los el ball gasket la junta de las válvulas como ven está ahí liqueando aceite que también tiene bastante millas ya este carro no sé exactamente cuáles cuantas son pero hay que explicarle un poco aquí de del procedimiento para sacar esto si acaso tienen alguno un mercedes-ben más o menos casi así son parecidos los motores para sacar para quitarle esto de aquí marqué los codos para que no se son son iguales pero normal que para no estar poniendo así y cuál era el de aquí y cuál es el de allá atrás marqué 1, 2 y 3 driver side para no mezclarlo con estos dos de acá para ponerlos en orden y aquí puse que es el número 1 spark porque son seis spares en este lado y seis en el otro lado marqué así el de arriba viene siendo el primer espar de aquí de frente para atrás de adelante hacia atrás de arriba y después el segundo que es el de abajo de la coel va en el segundo espar de aquí y así sucesivamente el de frente el de arriba va aquí en el tercero y el de abajo en el cuarto el de arriba en el quinto y así hasta llegar al 6 tienes que sacar esto bien fácil se sube este clic aquí y sale y se remueve lo para poder removerlo para que no se le se les pierda un tornillo yo lo que hago es que los agarro con este imán con un imán así porque después se caen y más ahora que está de noche ya ya es tarde y estoy aquí tratando de desmontarlo todo para entonces mañana limpiar todo ponerle gas que es nuevo y todo lo que haya que hacerle para que después problemas si no se encuentran esos tornillos hay que ir a comprarlo agarras así es un poco trabajoso pero no es imposible de hacerlo una vez que tengan los los coge afuera eh es más fácil meterla con estas pliers pinzas o como quieran llamarlas yo uso esto yo uso estas se me hace más fácil para sacarlas de las 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 deje por ahí tengo herramientas en todos lados por ahí tiradas yo uso este estilo así de las plier que hace un poco más fácil para sacarlas aunque aquí es un poco incómodo meterla pero la carga es así una vez que la tenga un poquito y ahí sale ya suave sin mucha fuerza y si acaso no tienen este estas pinzas pueden usar una llave esta no mía pero pueden usar una llave número 17 que cabe aquí entra aquí perfectamente número 17 y la pueden usar para apalancar también y sacar los los cables de los spares por si no si acaso si no tienen esa esa herramienta de las las pinzas para sacarlo con esto se puede hacer también pero con una número 17 si no me equivoco para poder sacar los los cables de los spares hay que sacar esta esta manguita sin que se parta porque si se parten pues hay que reemplazarla y la comprarla no no quiero que no quiero hacerle eso no quiero hacerle eso no quiero hacerle eso te voy a hacerle eso es es es